¿Qué es lo que está pasando? Bueno, abrimos, baby. ¿Cómo andas? Ay, yo tengo una noticia. ¿Y no te llamaron a ti del palacio? Yo parece que no salí en las encuestas. No. ¿Nada? Tengo que revisar. Es que no está en ese rango. Póngame alguna sugerencia para... Ay, pero, por favor. ¿No estamos? ¿Que le manden a sus reyes? ¿Para qué? Mira, baby. Donorosa pasada. Un misericordial. ¡Uy! Hablemos de... ¿Qué se busca en un concurso de belleza, baby? Pero tú sabes. Dinero. No, no, no. No, no, no. ¿Qué busca un juez? Bueno, el objetivo principal es... Una representante y una embajadora de ese país. De la mujer de ese país y de la juventud de ese país. ¿Pero que represente ese país o que represente lo que internacionalmente están buscando? No, que represente ese país y después en el concurso internacional que represente lo que internacionalmente ellos quieren proyectar. Porque por eso es que cada concurso tiene tan claro sus objetivos y lo que andan buscando en las reinas. Por ejemplo, el Miss Tierra. ¿Es el tercer concurso en importancia? Sí. ¿Mandamos? Sí, claro. Mis univeros a nuestro mundo y Miss Tierra. ¿Quién tiene eso? ¿Y hemos tenido ganadoras de Miss Tierra? La Tierra es Juan Roja. Ok. No, ha quedado... Una quedó primera finalista porque ahí eligen los cuatro elementos de la Tierra. Agua, fuego, aire y tierra. Aire, agua, fuego y tierra. Ajá. No, ahí eligen los tres elementos y la Tierra que es la ganadora. Y entonces, ellos les dan, por ejemplo, ahí para tú poder participar en ese concurso, tú tienes que enviar un proyecto en preservación del medio ambiente. De cualquiera de esas áreas tú ves. Pero no hay que llevarlo, no. Es saberlo. Tú tienes que ir allá y defenderlo. Defenderlo. Porque parte de la entrevista es eso. Y tú te das cuenta cuando una persona está exponiéndote un proyecto, si realmente lo hizo. Eso como una tesis. Lo memorizó. No, no, no. Sí, sí, lo lucró. Sí, sí, lo lucró. Porque tú sabes qué pasa. Entonces, por ejemplo, pasa eso. Y en los otros concursos, tienen como su línea muy específica. Porque fíjate que Miss International tiene una línea de una mujer que se vea como muy angelical, muy sweet, no le gusta a la mujer. Muy natural. Y si te fijas, las venezolanas que han ganado ese concurso han sido, óyeme, que parecen ángeles. De una cosa. Es muy transparente. Tenemos posibilidad de nosotros de meternos otra vez en competencia. Bueno, mía. Es que yo no sé. Porque es que hemos tenido buenos ejemplos. Pero es que eso no es cuestión de... Yo creo que no es solamente la candidata. Yo creo que es lo que está detrás de la candidata. Detrás de, claro. Entonces, ahora mismo, siempre recuerdo que Leonel Lirio... Señores, que lo que había cuando Amelia Vega, eso no se va a repetir. No, 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 y a partir de... No, lo que pasa es que ese entrenamiento, esa era la diferencia. El entrenamiento de Miss República Dominicana, cuando estuvo en manos de Van Inter, fue un entrenamiento extenso. Y que era un entrenamiento... No fue a la carrera. Antes, durante y después. Exacto. Y no era un entrenamiento a la carrera. Por eso esa muchacha se dice. Y eso hace la diferencia. Y la verdad es que de ahí salió un grupo extraordinario. Yo te decía que, por ejemplo, una de las cosas que Leonel siempre ha dicho, que nosotros carecemos, es que a nuestras candidatas les falta historia de vida. ¿Cómo así? Bueno, que tú no puedes ir a un concurso. Yo soy graduada de... De Derecho. Yo soy graduada de Psicología y... Es diferente que si tú eres psicóloga, tú tienes una fundación, tú trabajas... O sea, filantrópicamente hablando... No, en beneficio de un sector profesionalmente. Es decir, tú tienes que tener una historia de vida y un aporte. Está girando hacia allá, entonces, el concurso ahora. La mayoría, si te fijas en las últimas reinas de todos los concursos... Sí, tienen una labor social. Y fíjate que cuando salen dentro de las finalistas, eso lo mencionan. Mira lo que pasó ahora. Hay posibilidad de una negra. Porque como que las negras están de moda, Miss USA, tú sabes qué gorda. La de ahora, es llenita. Ya. Miss USA que ganó ahora, es gordita. Tú sabes que yo creo que ahora lo que está muy de moda es... Yo creo que esta es la era de nuevo de las asiáticas. Todos los concursos internacionales, el año pasado, excepto mis mundos, creo que fue... Y mis internacionales lo ganaron asiáticas. Una cosa, Francisco. A propósito de que... Porque la verdad es que ellos tienen una estrategia. No, pero también pasa una cosa. En los entrenamientos. Y el dinero. Claro. O sea, es un dinero que se invierte... Tú sabes que yo pienso que pasa aquí. Es un dinero que se invierte en esas muchachas. Aquí, dentro de todo, a las concursantes les falta el apoyo del gobierno, de una institución como el turismo, que de verdad invierta y crea que esas muchachas son embajadoras del país. Bueno, pero es que... Porque si eso existiera, puede ser... Es que no van como embajadoras. Es mentira que van como embajadoras. Claro que no, no las ven así, ni las trabajan así. Entonces, entonces... Pero sí, Ana, sí la vemos como embajadoras. Hay un retroceso porque antes sí era así. Bueno, antes era así, era tan así que ellas trabajaban con turismo y no quedaban. Sí, sí. Ellas salían en todas las ferias, ellas iban a representar el país. Pero ya eso no pasa. Y tú sabes que a mí me pasa, por ejemplo, ahora mismo con los concursos. Me parece que las muchachas de ahora tienen un poco tergiversado el concepto de una reina de belleza. Ellas creen que ahora mismo es simplemente ser linda. Y una reina de belleza tiene que tener muchas páginas para la izquierda de conocimiento cultural, geográfico e histórico. Preferiblemente. Porque tú representas a tu país, es verdad, pero si tú quieres llegar a un punto donde quieren llegar todas, que es a una corona superior como es en mi universo, tú tienes que tener muchísimo conocimiento de geografía y de situaciones de otros países. En caso de, en el Miss Universo, tú lo que eres representante de la campaña que ellos tienen, en aquel entonces era la lucha contra el VIH. Sí, pero realmente tú... Ahora ha cambiado. Realmente tú tienes que compartir. Claro. Tú tienes que compartir porque tú haces visitas y esas visitas se cobran para que un país pueda recibir una Miss Universo, hay que pagar un dinero. Claro. Entonces, cuando tú haces esas visitas, tú tienes encuentros, tú tienes cenas, tú tienes cocteles, donde tú te manejas con gente de alto nivel, con quien tú tienes que saber conversar. Y no puede hablar solamente de la cartera de moda. Tiene que tener un background. Ustedes están hablando de una cosa muy importante. Si te fijas en las últimas ediciones de Miss Universo, y todas las candidatas, sobre todo las finalistas, cuando ponen el video, hablan de su labor social, y entonces Miss Universo la asume si gana. Y además de trabajar con la causa de ellos, trabajan con la campaña de esta chica. Ojalá que tuviéramos oportunidad, porque lo que he escuchado es que es un grupo muy bueno el que hay este año. Este año es muy bueno. Pero de nuevo, es flash, es flash si no tienen tiempo, y si no se preparan, y la preparación va más allá del gimnasio, la preparación va más allá de las operaciones, va más allá de aprender a maquillarse, va mucho más allá de eso. Hay que invertir la norma de ropa. No, olvídate de eso. Es la zapata. Si no hay zapata, hay que tener muy claro, no todo el mundo es Amelia Vega. Pero por eso, es que se invierte mucho en el cascarón externo. Amelia Vega era un Fórmula 1 listo para correr. No necesitaba. Pero también pasa algo. Amelia estaba en un proceso de formación desde hace mucho tiempo. Desde mucho tiempo antes. Y oye, ahora se toma mucho en cuenta la muchacha. No, ahora no, porque yo pienso que desde hace, desde toda la vida, pero en la personalidad, el peso que pueda tener esa joven cuando llegue, tú ves, las ideas claras. Que haga la diferencia. No es necesario. La gente hablaba en el caso de, Amelia tenía 18 años, pero tenía su idea muy clara de lo que ella quería en la vida. Totalmente, totalmente. Eso allá es muy importante. Tú sabes que yo, a mí me pasó en el año de, cuando el concurso fue en Las Vegas, que de aquí compitió Carmen Muñoz, que ganó la de Sudáfrica. ¿Hace tres años? Hace dos años. Tres años. La de Sudáfrica, desde que llegamos allá, Las Vegas, todo eso, desde que yo vi, porque la de Sudáfrica no era una mujer muy alta, lo que cinco o siete tuve, pero una mujer extremadamente atractiva, una cabellera, personalidad, y una personalidad, además, una historia de vida. Y ahí está. Y ahí está. Perfecto. Esa fue una que fue como sobreviviente, de casa. Y con la de Colombia me pasó, que no era, la gran belleza físicamente, pero era una muchacha que tenía mucha personalidad, tenía una energía, tenía un carácter muy definido, tenía un tipo que la caracterizaba de su país, que esa es otra cosa también. Esa, baby. La de Las Vegas era esa. Bueno, vamos un momento a publicidad, señores. Regresamos de publicidad. Y, mi amor, ¿tú te acuerdas? ¿Ustedes se acuerdan de Nurilay? Todo el que ha hecho ejercicio, aeróbicos, de décadas atrás, tiene que haber pasado por la mano de Nurilay. ¡Ay, sí! Tiene que haber pasado por la mano de Nurilay. O de clases de preparación al parto. Y este cuerpo de Nurilay. ¿Para qué? ¿Para qué trajimos a Nurilay con nosotras hoy? Para saber que, para cuidarse, para estar bien, y para disfrutar, no hay edad. Tiene que haber pasado por la mano de Nurilay. ¡Gracias! Tiene que haber pasado por la mano de Nurilay. ¡Gracias! Tiene que haber pasado por la mano de Nurilay.